Es la mejor manera para suicidarte sin sufrir y sin que nadie te detenga. Es más, te regalo estas pastillas a ver si de verdad te atreves a quitarte la vida. No lo puedo creer. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así, hija? Embalde todo lo que te he dado. No es justo que nos hagas esto, Mayra. Tú eras mi orgullo. Ahora, ¿con qué cara te voy a presumir con mis amigos? Como comprenderán, este acto es reprobable. Por lo tanto, no me queda de otra que expulsar definitivamente a su hija. ¿Para qué te querían en la dirección? Para expulsarme. ¿Cómo que te expulsaron? Sí, por la culpa del pato horroroso. ¿Por qué? Porque me cacharon dándole unas pastillas para que se suicidara. ¿Tú hiciste eso? ¿Cómo te atreviste? No me salgan con eso. Ustedes todavía la molestaban y la troleábamos en internet. Sí, pero una cosa es molestarla y otra muy diferente es ayudarla para que se mate. Estás mal. Cindy tiene razón. Y qué bueno que te vas del colegio porque ya no queremos ser tus amigas. ¡Las vecinas! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Las vecinas! ¿De qué te sirve ser bonita si tienes el corazón podrido? ¡Las vecinas! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!